Y cambiamos radicalmente de tema, la Gran EMA o Big EMA en inglés es un proyecto que busca crear viviendas asequibles a la comunidad. Este jueves 7 de marzo fue la ceremonia de inauguración del proyecto que se planea terminar en menos de dos años. Más detalles en la siguiente nota. El jueves 7 de marzo, alrededor de las 3 de la tarde en el downtown de Springdale, en la EMA se realizó la ceremonia inaugural de la Big EMA. Es el proyecto de vivienda asequible de Groundwork. Contará con 77 unidades de apartamentos para personas de ingresos mixtos, con 30 unidades reservadas para hogares que ganan por debajo del ingreso medio del área. El proyecto es administrado y desarrollado por Community Development Northwest Arkansas, un desarrollador de viviendas sin fines de lucro y construido por Buffalo Builders. La administración de la propiedad por parte de la Community Development Northwest Arkansas garantizará la asequibilidad a largo plazo y ayudará a mantener el cumplimiento de los ingresos de los inquilinos para las unidades de la fuerza laboral. El desarrollo de Big EMA cuenta con el apoyo de una donación de la Walton Family Foundation. Estuvieron presentes en la inauguración el alcalde de Springdale, Doug Sprouse, Meredith Bergstrom, oficial señor de la Walton Family Foundation, Duke McClary, director ejecutivo de la Groundwork, Casey Clance, director ejecutivo de desarrollo comunitario del noroeste de Kansas, y no podía faltar Bill Rogers, el presidente de la Cámara de Comercio de Springdale. Así pues, este proyecto en concreto consta de 77 unidades. Vamos a poner la primera piedra hoy. La duración de la construcción será de 14 meses y 30 de las unidades están dentro del programa de obras de tierra que se reservan a familias que ganan menos de 92,400 al año. Este proyecto de estará terminado aproximadamente en un año y medio. Enhorabuena por los residentes de Springdale por esta gran oportunidad de adquirir un departamento con muy buenas prestaciones y a un bajo costo. Continuaremos con más de estos temas en una siguiente ocasión, si Dios quiere.